Trabajadores y trabajadoras de la Universidad de los Andes se reunieron en el rectorado para exigir el derecho al trabajo contemplado en el artículo 26 de la ley orgánica del trabajo. El cual está siendo vulnerado por las autoridades universitarias. ¡Fuera la voluntad de la universidad! ¡Fuera la voluntad de la universidad! El 19 de octubre de 2012 las autoridades universitarias emitieron una circular desconociendo la resolución emitida por la ministra Yadira Córdoba de fecha 29 de mayo de 2012, en la que se informó el inicio de incorporación paulatina de trabajadores y trabajadoras a las nóminas de la ULA. Bueno mira, gracias a este gobierno y también a la ministra, pues nosotros hemos venido cobrando simultáneamente mensualmente la CETATIC, el sueldo y garantizando lo que es la estabilidad laboral. La estabilidad laboral ya para partir de enero ya está garantizado lo que es los recursos para el ingreso de personal a nómina. Entonces esto es lo que no quieren las autoridades universitarias. Quieren sabotear lo que viene haciendo un proceso transparente lo que es en el entorno social, ¿no? Lo que es en Caracas y a través del ministerio, a través de la ministra Yadira Córdoba y la directora de OXIV y Bizaigún. Los obreros, ¿verdad? Se acercaron aquí a una asamblea, ¿verdad? Para exigirle al señor Mario Bonucci, que una vez más vuelve a mandar en las independencias, toda la independencia, una resolución donde le indica que no dejen asesar a los compañeros para trabajar, a los compañeros, ¿cuáles compañeros? A los compañeros que el Ministerio de Educación Superior los reconoció como trabajadores, ¿verdad? Y son los que le están cancelando. Y él, una vez más, vuelve a violar los derechos del trabajo. Y también no es tanto el trabajo, sino el derecho de la mujer, porque también hay compañeras, ¿verdad?, que las han sacado de las independencias. Bueno, hoy vinimos acá a darle un rechazo a las acciones de la dirección de personal, donde les niegan el acceso a lo personal eventual, donde también estaban planteando aperturar un expediente administrativo a directivos del sindicato, simplemente por nosotros accionar nuestros derechos laborales. pretenden hacer callar, dado que en cuatro años de gestión nefasta del señor Mario Bonucci, no pudieron arrodillar a esta Junta Directiva, ni lo podrán arrodillar, porque aquí los argumentos de nosotros y las armas son la Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución. Nosotros queremos y vamos a seguir protestando, pero trabajando. Efectivamente, ahorita mismo, a partir del mediodía, se reanudan todos los servicios estudiantiles para garantizarles también mayor seguridad a los amigos estudiantes, que para eso estamos acá abocados. Se restablece lo que es el servicio comedor, otra vez para todos los estudiantes, para que tengan eso. Hacemos un llamado a la comunidad universitaria, a los estudiantes, a que se abocan a este problema, porque nosotros estamos también de la mano con ellos trabajando. Gracias. 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 Gracias.